Desde el inicio hay una investigación al respecto sobre la adquisición de las ambulancias, 14 ambulancias. En el presente caso se ha venido por orden judicial. Hay una orden judicial del primer juzgado de emisión preparatoria de UAURA, de fecha 13 de octubre, mediante la cual ha ordenado la incautación a efectos sobre todo para realizar pericias. Pericias en esta investigación, porque la investigación es reservada para las partes, no se puede dar mayor alcance, pero estamos realizando pericias y una vez realizadas las pericias por los peritos, se van a disponer ya los correspondientes respecto a las ambulancias que están, en este caso, incautadas y se está dejando en custodia de un funcionario responsable del gobierno regional de Lima. El primer procedimiento es lacrar todo lo que son entradas y salidas de cada unidad. Sí, se están quedando lacradas hasta que con los peritos nos vamos a construir nuevamente a las instalaciones de aquí para poder realizar las pericias que han sido ordenadas en esta investigación. Se han ordenado pericias mecánicas y otras pericias, puede ser efectos de poder determinar, en este caso, si ha existido algún tipo de sobrevaloración o costos en los equipamientos que estamos internamente. ¿Cuál es el caso en realidad en la que se está tomando a cabo para poder proceder en lo que es el letrado de esta investigación que se viene dando? Sí, en el caso concreto, lo que estamos tratando ahorita básicamente es asegurar, como no se tienen las llaves, las llaves no han sido entregadas por la empresa, en este caso, y también es que estas ambulancias se tiene información que han sido ingresadas de manera irregular. Por eso lo que se está tratando es de asegurarlos y no sean, pues, por ahora retirados por la empresa que habría dejado, pues, ingresar, ¿no?, a estas ambulancias en el anterior funcionario, este gobierno regional, ¿no? En ese sentido, lo que se está haciendo el día de hoy es asegurar con el acrado correspondiente y ordenar, pues, conforme a la norma de proceder penal, es la custodia de estas ambulancias para, sobre todo, realizar las pericias, ¿no? Sí, señor, la predisposición por parte del gobierno regional de Lima para que puedan realizar las diligencias. Sí, 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 al respecto, sí, se nos ha dado todas las facilidades y también se ha dispuesto, pues, a un funcionario de áreas de servicios generales para que pueda quedarse como responsable, ¿no?, de la custodia y el retiro de estas ambulancias solamente va a ser con autorización, pues, del Ministerio Público. No se puede retirar ni deslacrar sin la autorización del Ministerio Público, ¿no?, hasta que se realicen las pericias.